Marañón, río mar, descubierta por nuestra nación, otra vez tú serás avanzada de nuestro Ecuador. A mi patria le robaron el gran río Marañón y sus aguas son golladas por la sombra de un oscuro usurpador. Pero suenan los carines y se oyen los redobles del tambor y por todos los confines se proclama que es quiterio el Marañón. A luchar o morir, apretemos con fiebre y fusil, Jesucristo, Marañón, por tus aguas yo debo morir.